Qué raro está acá, ¿no tendría que estar haciendo ejercicios físicos? No tenía ganas de nada. De comer están entrenadas, ¿eh? Porque cuando la manden a la calle de vuelta, va a tener que volver a escaparse de la policía, como lo hizo siempre. Déjeme en paz. ¿Qué le pasa, señorita? La profesora Isla me dijo que usted no está muy estudiosa. No, la clase ya no me importa. Siempre supe que este colegio no era para usted. Lo que me intriga es cómo aguantaste tanto para volver a tu verdadero estilo. ¿La avalancia? Dígame lo que quiera, total, ya no me interesa nada. ¿Cuál es su problema? Ah, ya sé, ya sé. Marcos Aguilar. Bueno, para mí era obvio, desde el primer momento de esa relación que no le veía futuro. ¿Pero usted qué sabe del amor? El amor, el amor, el amor. Bueno, del amor puede ser que sepa muy poco. Pero sé muchísimo de clases sociales. Y ustedes dos son dos extremos opuestos. Él del más alto. Y usted el último subsuelo. ¿Y eso qué interesa? Bueno, imagínese qué importante es cuando se entere de la familia de él que usted viene de la calle. ¿No? No. Yo valo por mí misma. No creo que le importe a la familia de Aguilar eso. Yo que usted juntaría mucha fuerza, mucha. Y la cortaría. No, no porque ya Marcos lo amo. Y él también me ama a mí. Por ahora, ¿qué va a pasar cuando salgan de esta burbuja? Afuera hay un mundo real. Y ahí las clases no se mezclan. 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 Y ahí las clases no se mezclan.